que puede ser falso. Lo único interesante es que en una de las conversaciones ella dice, la mamá del muchacho de Marlon, Marlin, que está aquí en la capital. Y ciertamente ella estuvo hoy el día entero aquí en la capital. Dice, voy saliendo de la capital con la persona que estaba hablando. Es verdad que había un intento de allanamiento de su casa. O sea que hay muchas versiones en las redes, muchas versiones que ciertamente pues ponen a uno en vilo. El tema ahora es esta joven que sí es verdad que está muerta como debe estarlo porque ya después de una semana no hay forma que no aparezca, que diga que está en otro sitio y que alucinó. Ojalá que fuese así. Pero lamentablemente, según los expertos, todo da a indicar de que la joven puede estar muerta. Y ahora con todos estos elementos de una niña embarazada con cinco meses, un novio que no quiere, una mamá que posiblemente es una mamá por parte del muchacho que tampoco quiere, una familia que dice que la joven estaba manteniendo su embarazo y que la familia la estaba apoyando, y también la presión de que estaba ejerciendo el joven de que esta abortara. Vamos a llamar al, nosotros tenemos a nuestro reportero en DNCDN, Félix, que está en este momento siguiendo los pasos a la fiscalía. Vamos a llamarlo para que nos cuente lo último que ha pasado sobre este caso, ya que es una lástima, Félix Antonio Vargas, es el que voy a llamar ahora, es una lástima que los fiscales anden de barrio en barrio, de vertedero en vertedero, porque supuestamente el muchacho confesó, y entonces han ido buscando el cadáver con la televisión a cuesta, lo que hace que esto sea aún más difícil. Vamos a llamar a Félix Vargas, que debe estar esperando mi llamada, porque acabamos de tener un boletín a través del noticiero de CDN, DNCDN, sobre los últimos acontecimientos del fiscal que establecía, que están sobre las pesquisas, que están buscando, que parece que el joven sí habló, pero no lo puede determinar, no lo puede decir, y que confesó. Y que por eso están buscando en varios sitios donde ha dicho, primero que era un vertedero, ahora que no está ahí. Hoy en la mañana surgió la noticia de que estaba en un sitio, pero que no era ese sitio. Hola, Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás? Bueno, mira, estamos en vivo en Facebook Live, y me gustaría saber, como reportero y periodista que le has dado seguimiento a este caso, ¿qué ha pasado en los últimos minutos? Porque vimos a través de NSDN de que el fiscal estaba en un vertedero. ¿Qué ha pasado? El muchacho confesó, el muchacho anda, Marlon Martínez anda con ella, o no andan con ellos, con el equipo, cuéntanos. Mira, mira, novia, buenas tardes. Buenas tardes. A raíz de que nosotros en el día de ayer, este medio presentará declaraciones del joven seguridad, de residencial donde vivía, Marlon Martínez, y su madre, Marlon Martínez, las investigaciones han dado un giro totalmente. En el día de hoy parece que las autoridades... Bueno, vamos a aclarar un momento, Félix, que esto es el portero que dice que la mamá le pidió el video donde se ve él bajando un bulto y que le dijo a la mamá, o sea, supuestamente Marlon Martínez le dijo al sereno, al muchacho, di que la policía se llevó el video, ¿a eso que te refieres? Sí, a esa entrevista que nosotros hicimos a ese muchacho, de apellidos y medios. Sin embargo, en el día de hoy, ya vimos que este medio publicó la presentación de la madre, Marlon Martínez, que se presentó a la Fiscalía de Sarcedo para ponerse a la disposición. Sin embargo, a raíz de ya del mediodía, por ahí, ya se corría la noticia, de que el joven Marlon Martínez, junto a los fiscales, vendría al 20 de un hospital de San Francisco de Maconís, donde él le manifestó a los fiscales que había dejado el cuerpo de Emily Peguer. Pero la justicia se hizo ahora aquí, entre la Fiscalía y la Procuraduría de la Provincia de Duarte, el mismo del DICRIN y la Defensa Civil, pero todo fue en vano. En el lugar que él dijo que ha depositado el cuerpo de Emily, no encontraron nada a las autoridades. Es cierto, familiares y amigos de Emily Peguer se apreció en un pedero municipal para ver si encontraban el cadáver sin vida de sus familiares. Pero tú dices que el joven sí ya confesó. Parece que sí. Parece que en la investigación, en el interrogatorio que le hicieron los fiscales, parece que Marlon sí le dijo que había cometido el crimen. Eso es a raíz de que ya el seguridad de los estadounidenses donde él vivía había conjugar esa información. Pero en estos momentos... Pero, pero, en estos momentos, perdón. Parece que cuando los familiares y amigos se apersonaron aquí a Betedero, muchos, por cierto, y de la comunidad de San Luis, parece que alguien se percató de que Marlon Martínez estaba en uno de los vehículos de las autoridades e intentaron sacar a Marlon del vehículo, vecinos, familiares y todo eso. Y aquí hubo... Tuvieron que salir a las autoridades en el vehículo con Marlon y abandonar la búsqueda en el veintedero municipal de San Francisco de Macorís. O sea... ¿Eso fue cuando? ¿Eso fue ahora? Eso fue en estos requisitos, hace ya unos cinco minutos. Tuvieron que sacar a Marlon del veintedero porque ya la persona ya estaba saliendo de control. Dios mío. ¿Se corre alguna versión si fue que tal vez practicándole el aborto la muchacha murió? ¿Por qué le dio versiones también como que fue estrangulada? ¿Cuál es la versión más ocurrida ya? ¿Cuál es la que más se habla? ¿Perdón? Mira, parece que... Parece que aquí las autoridades hasta este momento no han dado ningún tipo... Ustedes ven que cuando nosotros los entrevistamos todo es por el aire que anda. O sea, no van datos específicos, datos contundentes, sino a raíz de la entrevista que se hizo ayer con la seguridad del edificio. ¿Perdón? ¿Aló? 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 Se cayó. Bueno, como han visto ustedes, estábamos hablando con Félix Antonio Vargas, quien es el reportero de NCDN en esa zona y que les está dando seguimiento. ¿Hablaron con el fiscal? Ah, vamos a llamar al fiscal, que dice que sí, que lo podemos llamar. En este caso, vamos a llamar al fiscal... Sí, ya lo tengo, pero déjame que... Tengo que escribir y al mismo tiempo hablar. Go, masticar y... Viterbo Cabral. Vamos a llamar al fiscal Viterbo... ¿Lo pueden poner ahí el nombre del fiscal? Cuando lo estén poniendo. Gracias. Estamos... Ah, que puede hablar genérico. Ya nos advierten que puede hablar, como acaba de decir el reportero, que puede hablar por el aire. Bueno, lo estamos llamando, estamos hablando, tratando de hablar con Viterbo Cabral, que es el fiscal. Ah, mira, ahí nos pueden dar algunos datos interesantes. Porque, por ejemplo, tienen que estar... Rocío, por favor, debe estar chequeando. Mire, llámate al fiscal y dile que lo estamos llamando para que sepa que soy yo, que lo estoy llamando. Déjame volverlo a intentar. Bueno, ya ustedes saben que todo... Hay un giro de 360 grados cuando el joven, que es el portero del edificio donde... ¿A lo buenas? Sí, fiscal Cabral. ¿Sí? En Uria Piera, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bueno, fiscal, yo sé que usted no puede ahondar mucho ahora en lo que están haciendo, pero veo que están buscando el cadáver y quiero saber con qué información lo están buscando, con la información del pobre, del mismo joven Marlon Martínez. No, nos ha llegado... nos llega información y en función de lo que nos llegue, de lo que pudiera tener asideros, nosotros rápidamente nos trasladamos a los lugares. Usted no... Y en este momento, bueno, estamos haciendo una búsqueda para contactar, o para confirmar o para descartar. ¿Dónde están haciendo la búsqueda ahora? Porque ustedes acaban de salir del vertedero. No, no, nos mantenemos. Ah, ¿están en el vertedero? Sí. Bueno, pero me acaba de decir el periodista de nosotros que se rumoraba que dentro de uno de los carros estaba Marlon Martínez y que se dieron cuenta y querían sacarlo y ustedes tuvieron que salir del sitio. No, 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 para nada, para nada. Nosotros estamos en este momento en una búsqueda, más nada. Lo del vertedero es una fuente muy, muy... me imagino fidedigna para que ustedes estén haciendo caso a eso, ¿verdad? Bueno, obvio. Claro que cuando nos... cuando hacemos el... cuando nos trasladamos a un lugar es porque pudiera tener algún mérito. Claro. Bueno, la mamá de Marlon, Marlon Martínez, se entregó hoy a las autoridades. ¿Qué ha dicho? Bueno, decía... decía... les decía... eh... hace un rato a alguien que todavía está pendiente de que me confirmen eso porque un equipo está trabajando en la oficina, ¿ah? y otro equipo... y yo me he desplazado hacia este lugar. O sea que hasta el momento no tengo ese dato, debo confirmarlo. pero nosotros estamos estamos haciendo más labor de... en este lugar y otro equipo de fiscales está trabajando en la oficina. Mire, fiscal, el hecho de que ella se haya supuestamente entregado, usted es el fiscal que tiene que recibirla y no lo ha recibido, pues entonces eso es mentira. porque no puede ser que una cosa tan importante como es el hecho de que la mamá se haya entregado, ustedes no lo sepan. Bueno, yo le... yo le... en verdad le quiero decir que no estamos hablando mentira. No. Nosotros estamos en medio de una de una investigación y nosotros tenemos el derecho de reservarnos lo... lo... la información. No, pero... de lo que nos consagra la ley. Sí, pero si ella se entregó, usted sí lo puede decir que ella fue... No, 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 yo no. Yo estoy en medio de una investigación y yo estoy en disposición de lo que pueda informarle, informarle. Pero hay aspectos que debo reservarme. ¿Usted es fiscal de San Francisco, de Cevico o de... De hermana, de hermana, mira, o sea, el general? Sí, sí. O sea, el titular. El titular. Pero vuelvo y le insisto, si la mujer, la señora, si hubiera entregado, usted lo supiera. ¿Perdón? Sí, Marlin Martínez, si hubiera entregado, como dicen, usted lo supiera. Bueno, obviamente me debería informar y no tengo la información porque, como le digo, estoy en un lugar fuera de la oficina. Perfecto. Bueno, es un caso que no sé... Se han dejado varias hipótesis fiscal, entre ellas que posiblemente haciéndose el aborto murió, otra es de que el muchacho la estranguló. ¿Cuál es la versión más acorrida de ustedes hasta ahora? No, no. La verdad es que estamos construyendo un caso. Estamos construyendo un caso y en función de lo que tengamos los vamos... daremos respuesta. Y nosotros estamos muy confiados de que esa respuesta va a ir en función de lograr enclarecer este hecho. Hay algunos rumores de que hoy ustedes encuentran ese cadáver, ¿es cierto? ¿Tienen esas esperanzas? Bueno, bueno, eso es algo impredecible. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, pero es impredecible. Bueno, pero según su experiencia, ¿qué porcentaje estamos hablando de lo que usted le encuentra hoy? No, es imposible el porcentaje. Yo no puedo decir que tenemos un porcentaje cuando lo que estamos desarrollando es una búsqueda. Ya. ¿En dónde han buscado ustedes? ¿En ese vertedero y en qué otro sitio? En otros puntos tanto en la provincia de Eduardo. Yo leí en una de las redes decía una muchacha de que estaba cerca de la abuela, de que él la había enterrado cerca de la abuela. ¿Ustedes vieron eso? Fíjese, las redes han dicho de todo. Las redes han dicho de todo. Hay cosas que podrían acercarse a la verdad pero hay otras que están totalmente divorciadas de la realidad. O sea, no puedo hacer un comentario en función de que alguien escribiera algo en una cuenta de Facebook o algo por el estilo. Perfecto, sí, la verdad es que también hay algunas llamadas por WhatsApp que escribieron entre, entre, supuestamente entre Emily y Marlin hablando del aborto. ¿Usted ha visto una conversación que hay supuestamente por WhatsApp entre Marlin la mamá del joven y Emily la joven desaparecida donde ella le dice que sí, que se haga el aborto y que tenga confianza. ¿Han podido verificar si ese WhatsApp, si eso es de verdad? Todo el trabajo de ese tipo deben realizar los técnicos y nosotros en este momento no tenemos ningún informe conclusivo. Tal y como dije en principio, estamos construyendo un caso. Hay cosas que hemos hecho, hay cosas que están por hacerse y hay cosas que están en proceso de realización. ¿Ustedes comenzaron las investigaciones cuándo? Porque ya tenemos una semana. Tengo entendido que el giro que le dio la posición del sereno diciendo que había un video y que el video fue quitado por la señora Marlin Martínez y que le dijo que dijera que había sido la policía. ¿Ustedes tienen a ese joven también detenido? Una investigación, la investigación empezó desde que tuvimos obviamente conocimiento del hecho, desde que nos llega la noticia del hecho y no hemos parado desde ese momento. No ha habido días en que ni sábado ni domingo que hayamos dejado de trabajar. Lógicamente en principio un caso podría empezar de una forma y en función de la investigación tomar un giro y no podemos en este momento descartar cualquier posibilidad. Bueno, pero usted se me ha dado la tarea de desvío, yo le quiero felicitar porque realmente tiene un máster en desvío, pero que quería siquiera confirmar si el sereno le traigo comprensión más bien. Mire, tengo entendido que hay inclusive un video de que la madre se entregó y lo tiene internet, o sea que fiscal, sí que ella sí que se entregó a las autoridades. bien, deberé confirmarlo entonces con el equipo que está en la oficina. Bueno, perfecto, bueno, pues muchas gracias. Ah, antes de irse me gustaría de que usted me dijera si ciertamente el joven que dice que vio el video y que se lo entregó a la madre está preso, está detenido bajo investigación. Bueno, toda persona, no voy a especificar exclusivamente esa, pero todas las personas que nosotros entendamos pueden ser, pueden aportar a la investigación, todas esas personas van a ser requeridas y todo lo que haya que hacer para dar con este caso, por supuesto, en el marco de la ley lo haremos y eso está, eso es parte de la investigación. ¿Cuántos fiscales están investigando? Porque he visto también que el fiscal, ¿cuántos fiscales están investigando? Porque también vi a restituyos que es de San Francisco. Tengo mucho ruido ahora, disculpe. Bueno, bueno, ¿cuántos fiscales están trabajando en esto? Porque vi que también restituyos, está dando declaraciones usted, ¿cuántos fiscales? Bueno, el magistrado Felipe es procurador de la corte, pero estamos trabajando todo un equipo, todos los fiscales de la provincia hermana Miraval están integrados y parte de los fiscales de Duarte. Ya. Todos estamos puestos en una misma dirección. Bueno, lo que le quiero decir y que me preocupa que usted no lo sepa es que, por ejemplo, periódicos de importancia nacional establecen que ella se entregó a la fiscalía y que, déjeme ver, en Cenoví, que se entregó en Cenoví. ¿Quién? ¿Quién se entregó en Cenoví? Marlin Martínez, que se entregó. No, 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 no. No vino para nada. Bueno, y no es verdad que tampoco allanaron su apartamento. ¿Perdón? Tampoco es verdad que allanaron el apartamento de la señora Marlin Martínez. Bueno, nosotros, nosotros estamos, le reitero, eso es parte de una diligencia investigativa. Hemos hecho allanamientos Y como tal, vuelvo y retengo, tengo una facultad frente a la autorización judicial, nosotros hacer los allanamientos que entendamos de lugar a los fines de clarecer. Entenderé fiscal que sí. Pues mire, gracias por su paciencia, gracias por dedicarnos estos minutos y aclararnos porque es muy importante, porque hay demasiada desinformación y entonces eso realmente vuelve loco a la ciudadanía, a la prensa, a todo el mundo, la verdad. Claro que sí. Les pido por favor nuevamente su comprensión en no ser tan preciso porque estamos en medio de una investigación y muchas interrogantes deberemos irla dejando satisfecha en el camino, en el proceso investigativo. Muchas gracias fiscal, mantenemos QAP y que lamentablemente en este caso desearle suerte al encontrar un cadáver parece un contrasentido, pero ciertamente es hora ya de saber la verdad. Y si encontrando el cadáver se sabe la verdad, pues entonces espero que hoy puedan llevarle la tranquilidad en el sentido de que ya la familia sepa lo que ha pasado con su hija, aunque sea una noticia tan desmalvada como esa. Créame, créame, créame que estamos, que estamos empeñados en que así sea, en dar una respuesta a esa familia, a esa madre y a la sociedad de nuestra provincia, hermana Mirabal y a la comunidad nacional. Perfecto. Créame que estamos, estamos empeñados en eso. Perfecto, pues muchas gracias fiscal nuevamente, nos mantenemos en contacto y que logren su cometido. Buenas. Como no, gracias. Ok. A veces es como difícil decir a un fiscal que logren su cometido, que tengan éxito en la búsqueda, pero realmente en este caso encontrar si está muerta, como se presume, pues encontrar el cadáver es un gran avance, porque entonces así comienza una verdadera pesquisa para inculpar a los responsables de este hecho, mientras no aparezca ese cadáver, pues la situación se pone todavía peor. Decíamos que según el conocimiento de la gente, pues ya es muy difícil que no se encuentre preso, digo que no se encuentre la joven muerta. Bueno, aquí estaba establecida, déjame ver que esto no lo puedo sacar, póngalo para buscar el nombre del joven sereno que estaba ahí. Ustedes ven cómo se arma todo un muñeco que vuelve loco a todo el mundo. Hasta periódicos importantes establecen que la señora Marley Martínez se entregó y el fiscal dice que no. Entonces esto no, ¿eh? Lo tienen todos los medios, el Caribe, el Diario Libre, todo, el instintión. El día. El día, lo tienen todos y él dice que no, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Yo no leo de tan lejos. Kelvin Jiménez, Kelvin Jiménez, que trabaja hace ocho años en el edificio, donde Marlon reside junto a su madre, dijo que a través del video vio la acción ocurrida en la mañana del pasado miércoles. Sí nos confirmó el fiscal, aún en su forma de decir las cosas, de que parece ser que sí está detenido bajo investigación para también protegerlo. Porque es un testigo principal y ciertamente hay que protegerlo si realmente lo vio. O sea, es un caso ciertamente muy particular. Es un caso que me recuerda el caso que una vez, Odalis, hicimos de la joven en San Francisco de Macorís también, donde... Loara. Loara. El caso de Loara también fue muy dramático porque Loara tenía una relación con el hijo de una señora que parece ser que tenía mucho poder y que no le gustaba esa relación y la mandó a darle unos golpes para que se fuera y resulta ser que murió y ella fue acusada de asesinato. Vamos a ver lo que dice. Al ser cuestionado por varios periodistas, la madre del joven, de una posible complicidad de su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tiene que hacer una madre. Es una situación muy difícil. Quisiera que los medios la respetaran porque es algo muy tedioso. O sea, con esta declaración no hay duda de que... Y dice la señora Martina, habló con periodistas, su llegada a la fiscalía de Salcedo, donde ocurrió esta mañana y acabamos de hablar con el fiscal. Pero ¿qué es esto? Que dice que no sabe nada. ¿Entiende? O sea, que no entendemos la verdad. Ahora, con unas declaraciones que sí es verdad, que hay que decir que sí es verdad. Señora, investiga no es fácil. Usted está viendo aquí, o sea, aquí dice eso, pero yo tendría que ir a la fuente verdadera para ver si es verdad que dijo eso. La señora se limitó a decir que hizo lo que tenía que hacer una madre. Pero una madre no tiene que ocultar un asesinato. Una madre, si es una madre, tiene que decirle a su hijo, si usted tuvo lo sé de hacer eso, tiene que tener lo sé de aguantar las consecuencias. Porque una verdadera madre no oculta. Usted es una apoyadora, si es verdad eso. Que usted hizo lo que hace una madre. No. Una madre en frente no oculta. Había demasiadas películas. Oye, que lo que dice una madre. O sea, que está poniendo como las madres como irresponsables. Eso no es de una responsabilidad para nada. Ni con su hijo, ni con nadie, ni con la sociedad. No hay duda de que ella sabe más de lo que dice. No hay duda. Bueno, aquí hay una foto que han sacado porque los medios ya ustedes saben. Ella es una... Por favor, si me prestan atención aquí. Esta es la señora que estamos hablando para que tenga un rostro. Ella es del PRM, tengo entendido. O del PRD. Y que fue también... Trató de ser... La llamaban la mujer del pueblo. Y trató de ser síndica. Y de... Actualmente es... Su directora de pasaportes. De hecho, vamos a ampliar. De hecho, vamos a buscar... Mírenla acá. Por la mujer. Mírenla ahí. Vuelve Marlin Martínez. Entonces, en ningún momento se ha hablado del papá de este joven. Este es el muchacho que dijo que vio todo. Este que está aquí a los lados. O sea, ya estamos recapitulando todas las informaciones para comenzar a hacer una investigación. Aquí la vemos. En una oportunidad fue a visitar a Peggy Cabral conjuntamente con el director general de Monchi Rodríguez y de la embajadora de Italia, Peggy Cabral. Y ella estuvo ahí en esa... Mírenla ahí. Esta es la señora que dice que hizo lo que tenía que hacer cualquier madre. Y eso no es así. Dice también que he puesto a mi hijo a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar. Dice la madre de Marlon Martínez. Pero... Ah, pero mira, ahí sí hay una foto. Vamos a verla. Señores, estoy grande. Miren. Mírenla ahí. ¿Eh? Es por la entrega. Desde el punto de vista que hizo lo que tenía que hacer con una madre. Ah, bueno. Me acaban de aclarar que lo que ella dice es que hizo lo que tenía que hacer una madre y es poner a disposición de la fiscalía a su hijo. Eso sí. Eso está muy bien porque así es que se hace. Si es bajo ese punto de vista, pues ciertamente es así. Ahora, lo que es impresionante es que el fiscal que está bajo las investigaciones no sepa que ella se presentó a la fiscalía de Salcedo. Él es de las hermanas Mirabal, el fiscal de la provincia hermanas Mirabal. Y ella se presenta hoy a la fiscalía y él no lo conoce. Ciertamente, pues, hacemos la corrección de que sí se presentó a la fiscalía de Salcedo y que dice que puso a su hijo a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar a la hora que lo tenga que hacer. Y ahí es que dice, al ser cuestionado por varios países sobre una posible complicidad con su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tenía que hacer una madre. Pero yo ahora no sé si hace referencia a la entrega porque él le está poniendo un párrafo arriba que dice la posible complicidad. Entonces, no se sabe a lo que ella se refería, si es a la entrega o al ocultamiento. La verdad que no se sabe. Bueno, este caso lo vamos a seguir investigando a través de NCDN. Tenemos una cobertura amplia. No se lo pierdan porque tenemos varios equipos hacia allá de transmisión directa para que puedan recibir todas las informaciones sobre este caso. Yo no sé si aquí me escribieron algo que fuera interesante. También, antes de terminar, me gustaría dar este teléfono. ¿Lo tenemos ahí? Para que alguien, si quiere comentar, lo pueda hacer a través de esta línea telefónica. El teléfono es 809-549-5656 con la extensión 230. Pero está puesta ahí, la extensión 230. Llámeme a ese teléfono. Vamos a... Si hay alguien que quiera decir alguna denuncia referente a este caso o cualquier otro, me lo puede hacer en este momento. Estoy tratando de leer algunas de las cosas que posiblemente, aunque realmente es muy difícil llevarse de las redes. Bueno, parece ser que hay una... Si me buscan el crudo de la participación de ella, porque parece ser, según estas personas que me están escribiendo, que ella todo el tiempo hablaba de pasado. O sea, era la novia de mi hijo, tenía cinco meses de embarazo. Parece ser que alguien lo notó y está haciendo la salvedad. Mira, ya me tengo una llamada. ¿Dónde tengo que dar? Es speaker ahí. Ay, se cayó. ¿Era ahí que le tenía que dar? Sí. Bueno, está el teléfono en línea. Al 549-5656 con la extensión 230, si me quiere llamar. Pero se cayó la llamada. Increíble. Vamos a ver. Sí, la verdad que estos casos son impresionantes. Vamos a recordar que yo estaba recordando el caso de, ¿cómo se llamaba? De San Francisco. Loara. Loara, que fue también espeluznante. Loara. 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 Loara, asesinato. Ahí está, ¿sabes? ¿Aló? ¿Aló? Gloria, desde Nueva York. Desde Nueva York, qué chévere. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? ¿Aló? Cerró. No, no se cerró, es que tan mal. Déjalo así, con lo que... Vamos a ver, asesinato de Loara. Loara estaba, es una mujer. Vamos a ver, eso fue... Búsquenlo ustedes por internet, pero fue realmente impresionante. El interno se... El... Ah, mira, dice Nuri, a casa de Loara. Crimen. Eso fue en 2009. Vamos a ver, sí. Dándole ahí, ¿verdad? Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Quién habla? Eh, le hablo aquí, usted es de San Pedro de Macorís. Ah, dime. De San Francisco, ¿dónde está Lech? Cuéntame. Hola, Nuri, ¿cómo estás? Hola, bien, cuéntame. Sí, no, es para hablar con relación a ese mismo caso de la joven Emily, que hay muchas personas que hablan que por su edad no tenía como edad suficiente para tener amores, ya que ella supuestamente empezó una relación teniendo 12 años. Pero yo creo que venir a hacer un comentario con relación a su edad ya está de más, porque no importa si empezó joven o ya empezó con otra edad, no hay ni palabra para justificar esta desaparición, que lamentablemente se ve que va a terminar en un asesinato. No hay duda de eso. O un homicidio. Asesinato es cuando es premeditado. Homicidio es que sucedió sin que ellos lo supieran. Porque, por ejemplo, dicen que la doctora Ani Lisset Taveras Vargas, que es de una clínica donde él le iba a llevar, le es familiar de ella, de la señora, iba a hacer el aborto. O sea, hay que ver lo que pudo haber pasado por ahí. Pero gracias por la llamada, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, ¿cómo cojo la otra llamada? Ay. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Nuri. Buenas. ¿Dónde me llaman? Ah, no. ¿Sí, me oye? Eh, yo, yo así, llamo de Nueva York. Ah, de Nueva York. Usted fue el de ahorita, cuénteme. Sí, sí, yo no era mi nombre, pero yo no sé algo en el video de la señora. Cuando estaba con el muchacho, que me llamó mucho la atención. ¿Qué? Y fue cuando ella dijo que ellos querían mucho a esa muchacha y que ellos eran novios. Por eso ellos no, son novios. ¿Sí crees que ella ya sabía que ella estaba? Busquen mi video para yo ver eso. Busquen ese video que debe estar ahí. ¿Dónde usted lo vio para yo buscar ese video? Porque ahorita acabo de entrevistar al fiscal diciendo que no sabía nada. Dime. Lo voy a buscar en las redes sociales. Ah, lo voy a buscar en las redes sociales. La señora está con él. Y ella dice que ella lo quería mucho, que ella... Sí, habló en pasado. Entonces, exactamente. Entonces, volvió para atrás y dice, no, ellos son como que eran novios. Y eso le dice, entonces ella confirmó que sabía que la niña estaba. Está fijada. Está bien, muchas gracias por su observación. Aló, buenas. Buenas. Hola. Ay, Dios, esto sí es grande. Aló. Aló. ¿Sí? Sí, Nuria. Sí, buenas. Buenas. Dime, Nuria, te vas en el aire, cuéntame. Sí, yo le hablo de Bávaro. Hola, cuéntame. Le hablo de Bávaro. Sí, ya oí, dime. Una cosita. Yo quiero que investiguen también. Hay un señor, Juan Martínez, que publicó algo donde salía la conversación de ellos. Ah, sí. Y ahí pueden ver claramente lo que son los comentarios que ella hace. Sí, pero no podemos saber si eso es verdad. Tú me entiendes. Yo lo tengo aquí, pero no sabemos si esto es verdad, si esto corresponde a algo que ellos escribieron. Ahora, como decía yo hace un ratito, en una de las, decía de que, déjame buscarla, decía de que ella estaba en la capital y ciertamente la señora Marlene Martínez hoy estuvo en la capital. O sea, que eso sí, sí es cierto. Vamos a ver, lo que se refiere a usted es esto. Hay esta conversación. Vamos a ver, Júpiter. Dice, hola, Emily, para que se me acerque. Hola, Emily. Y dice ella, dígame, Marlene. Entonces, parece que ahí hay un audio, ¿verdad? Está tapando el, está tapando el, hay un audio. Y después hay otro audio y ella dice, ¿estás lista, estás lista para el aborto? Yo, es muy duro ponerle eso así porque podría haber puesto, ¿estás lista para eso? O sea, pero ponen aborto, o sea, es muy duro eso, ¿verdad? Y entonces dice, ay, de verdad no quiero. Esa abreviatura sí corresponde a una jovencita. Esa, de verdad, no quiero. Y ella dice, no te preocupes, tranquila, el presidente Daniel Medina nos va a proteger. Óyeme, hasta en eso, presidente, mi niña. Entonces, está bien, ese también es mucho de jovencita, abreviarlo así. Confío en usted, Marlene. Sí, mi niña, haremos con una falta autográfica descomunal, sin H. El aborto en mi casa, la doctora casi llega. Lo que pasa es que yo estaba mirando ahora mismo la entrevista que se le hizo a la fiscal. Sí. Y creo que la fiscal está muy reservada. No, es el fiscal, es un hombre. Ah, eso. Es un hombre. Entonces, mira, esta sí, esta es la que yo entiendo, que dice, mira, voy viajando de la capital. Es verdad que ya tú voy aquí. Eso es supuestamente que habló con alguien que no sé quién es porque no lo especifica. Dice, mira, voy viajando de la capital, me llamaron para que está el fiscal, van a llenar al apartamento. Y entonces utiliza la misma palabra que utilizó la muchachita, la niña, Marlene, digo, perdón, Emily, que no sé si ella la utilizaría o si la está copiando porque utilizó la misma palabra en forma de abreviatura. Es verdad eso, o sea, la verdad abreviada sí, yo no sé. Entonces, la otra persona responde, ay, sí, entonces otra falta ortográfica horrible, ay, sí, Mayling, aquí llegaron varios fiscales, si usted no llega, van a romper la puerta. Dice, tiene el seguridad preso en la guagua, Dios quiere, y es que no la joda usted, perdón por esa palabra, hablando vacuencia, pero pone otra palabra. Dice, oye, tienes que hacer algo, tienes que ayudarme, ¿cuánto quieres que te pague? Si caigo presa, no podré ayudar a mi hijo, te daré todo el dinero que sea necesario. Y la persona le dice, le aconsejo que no llegue por aquí, es lo primero y hablamos eso personal mañana. ¿Dónde usted dejaron el cuerpo de la niña? Le pregunta la persona que está hablando. Y eso fue una conversación del 29 de agosto. ¿Estamos 29 hoy? Sí. ¿Ayer? No, ayer estábamos 30. Bueno, pues ella estaba hoy, no sé si ayer también estaba aquí en la capital, pero ayer estaba en la capital. Gracias por tu llamada, déjame coger otra. Pero esas son las cosas que circulan. Si hay alguien que se preparó haciendo esto, la policía también tendría que investigar, porque, oye, es muy molestoso de que alguien haga esto, o sea, explíquenme. O sea, ¿cómo alguien sabía que ella estaba en la capital desde ayer o desde hoy? ¿Cómo se sabía eso? ¿Entiendes? O sea, si hay alguien que tuvo la capacidad de producir eso, a mí me parece que no es posible, pero no puedo asegurar ciertamente. Vamos a ver y recibir la última llamada. Buenas. Buenas. Buenas tardes, señora Nuria. Le estoy hablando desde Alemania. Ah, ok. ¿Cómo está Alemania? Muy bien, gracias. Un poco entristecida con lo que está pasando en mi país. Sí. He recibido, he estado pensando desde ayer en ese caso de Loara, y eso me parece, me parece un poco muy parecido al caso de Loara. Sí, yo estaba hablando con ese, ese trabajo lo hice yo en el 2009, y ciertamente es un caso muy parecido de que la mamá mandó a matar, en este caso la mamá mandó a matar a Loara, con unos jóvenes que después declararon eso, y ella está todavía presa, debe estar presa porque fue condenada. A 30 años, el guachi, dime. Yo entiendo que la señora Marilyn, como se llame, si es que se le puede llamar señora, tiene tanto grado de culpabilidad como su hijo. Bueno, mira, ahora que estamos con el tema de Loara, y perdón que te interrumpa, veo que mataron en la cárcel de San Francisco en el 2012 al que mató a Loara Tavares, en esa época, en el 2012. Bueno, pues Dios que me perdone, pero espero que ellos todos, si son culpables, que cojan con la misma suerte, porque yo soy madre, yo tengo tres niños, tengo dos niñas hembras, gracias a Dios salimos de República Dominicana hace 10 años, y yo continúo con las noticias todos los días en mi país, y es increíble la situación que se está viviendo en República Dominicana. Sí. Eso da miedo, da miedo pensar, viajar a República Dominicana. Bueno, lo lamento oír eso, ciertamente estamos en una situación difícil, pero el mundo está en una situación difícil, viajar a Europa también es tenebroso y peligroso por la cantidad de atentados que hay, o sea que definitivamente, amiga mía, el mundo cambió. Gracias por llamar. El mundo ha cambiado, sí, pero hay lugares donde hay un poquito de justicia, donde se hace justicia, donde los casos no quedan impugnes porque la otra parte tenga dinero. Eso es verdad, tienes razón. Gracias por tu llamada. Es una parte, es una cosa terrible, terrible. ¿Qué tú haces allá en Alemania? ¿Qué haces en Alemania? ¿Qué haces en Alemania? ¿Qué haces en Alemania? Estoy casada con un alemán, vivo aquí hace 10 años. Perfecto. Bueno, pues nuevamente gracias por llamarme, vida. Suerte. Sí, mucha suerte a todos. Bueno, como saben ustedes, este caso mantiene a ciudadanía a la expectativa. Nosotros nos vamos a mantener, nos vamos a mantener viendo todo lo que pase. Recuerden que el NSDN está en forma directa y permanente haciendo una cobertura sobre el caso. Nosotros este sábado también vamos a tener un reportaje investigativo de lo que podamos, porque ya ustedes ven lo difícil cuando las autoridades dicen una cosa, la prensa dice otra cosa, las redes comienzan a denunciar y a veces las redes saben más que las autoridades. La prensa, o sea, el trabajo no es fácil lograr congeniar con todas estas cosas, pero vamos a tratar de compaginarlo y vamos a tratar a ver si definitivamente hoy se sabe la verdad sobre este triste hecho de Emily. Bueno, nos siguen llamando muchísimo. Vamos siempre a mantener también este contacto por aquí. Y no sé si ustedes estuvieron chequeando el video de ella hablando, ¿lo consiguieron? Antes de terminar, ¿no me lo consiguieron? ¿El de la mamá? Ajá, dámelo. ¿Este niño lo consiguió? ¿Y por qué no me lo mandan para oírlo? Vamos a que esto ya no suene. Bueno, esta última llamada y mándeme el video, por favor. ¿Alguien consiguió el video? ¿Alguien consiguió el video? Michael lo consiguió. Pero yo voy a contratar a Michael, ya se lo dije hoy. Lo que pasa es que nosotros tenemos Michael, yo copié esto de la computadora. Pero búsquenme el video. Sí, buenas, buenas. La verdad que... Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, Katherine, de los Estados Unidos. Ah, cuéntame, Katherine, ¿cómo estás? Bien, bien, un poquito entrepesida, triste. Claro, todos. Contornada. Todas las mujeres estamos así. Es algo sumamente para mí, bastante fuerte, porque todos los días se está viendo esto allá, a diario, a diario. Sí, pero en Estados Unidos no se quedan enteradas, en Estados Unidos hay casos a mí espeluznantes, casos dramáticos, casos lamentables, la verdad. O sea... Ahí quedó la razón, Nuria, que hay casos iguales, pero nunca en la vida que ha pasado dos semanas sin saberse nada como allá. Y hay mucha desinformación aquí, mucha desinformación, nadie sabe nada. El periodista te dice una cosa, el fiscal te dice otra cosa, es una cosa impresionante. Exactamente, entonces, lo que... Aparte de esto, de todo esto, lo más terrible es que esa señora no se recordó cuando... Ese parece ser que es el portero, si me lo pones así. Perdona que te interrumpa, que me estás dando un... ¿Ese es? Ah, pues déjame verlo, vamos a verlo. Espérate, que le voy a poner un video del muchachito Marlon Martínez. ¿Dónde tú estás en Estados Unidos? ¿Tú lo estabas viendo? Yo... Tú sabes que la gente se ha convertido en más periodista que uno, señores, porque aquí yo tengo una red que es periodista y no me ha dado nada. Para que tú veas, y el fiscal me dijo a mí que eso no es la verdad. ¿Ustedes ven lo que uno sufre? O sea, tú lo viste. Yo lo estaba viendo en un celular, donde a él lo pasaron y él señaló dónde fue y todo. Ah, esto es grande. O sea que... Entonces también buscando la tirojo en un vasodero... Bueno, eso es lo que dicen por ahí, por eso es lo que estamos buscando. Bueno, déjame ver, aquí lo tengo ya. A ver. No lo haces. Pero no tiene audio. No, porque no tiene la boca lo que él dice. No tiene audio. Yo tengo la cámara ahí. Vamos. Ya, ya lo tengo ahí. No, no estoy volando. Ok, gracias. Gracias. Pero quítame ese de ahí, por favor, para que se pueda oír. Ese Maglum. Bueno, lo que yo hice, nos paramos un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Cuando nos devolvemos a Zenovil, donde ella vive, yo voy. Y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce. Oye. Porque ella tiene que hacer un tipo de inteligencia contigo. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus tics familiares que yo te voy a dejar ahí porque no te puedo dejar sin saber que... Mira cómo baja la mirada. Está bajando la mirada todo el tiempo. Ella le textió a su hermana y se lo dijo que ya la había dejado. Antes de dejarla, le di dinero por si necesitan cualquier tipo de necesidad. Con ese dinero, se fue. Se montó en un vehículo, un CG 150 blanco. Se montó y salieron. Cuando vi que salieron, yo inocentemente cogí mi vehículo y regresé a mi casa. En serio, vi donde vive mi mamá. Ha sido complicada antes. Antes ha sido medio tuberculosa, algunos problemas, problemas de pareja comunes. Como la aceptación del embarazo. La acepta, hay que venir en el caso. Nosotros aceptamos el embarazo. Nosotros vimos que hay que seguir adelante por el colmo, mi familia y su familia conversaron y conversaron entre nosotros y dijimos que íbamos a tener el apoyo de todos juntos. Ya con el que tengamos el apoyo juntos, ya íbamos a seguir de lo más bien adelante para poder tener el niño. Oh, pero se ve que está mintiendo a Legua. Yo le quiero hacer un llamado ahora a Figura Pública que por favor Emily Peguero por favor donde quiera que te encuentres por favor aparezca que te estamos esperando con los brazos Mira cómo baja la mirada. Estamos preocupados por ti. Mira cómo baja la mirada. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas. Por favor. Mi boca no te hicimos antes de comer. Todo se ve. Todo realmente se ve. Todo realmente se ve. Bueno, el lenguaje del cuerpo te dice bajando la mirada. Quiero informar a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que ya se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo. La es la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos sí se han comentado cosas que no son. Ellos no fueron hacia el nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana, mañana, viernes. Ella tenía cinco meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente desde que supe la situación lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Senovic que son mi gente y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce él la dejó en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo aquí estuvieron los familiares de ella no hace 15 minutos más una cosa estamos dispuestos a que la fiscalía la policía nacional quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí lo puede entrevistar a la hora que quieran cuando quieran y si nosotros podemos colaborar estamos en la mejor disposición de colaborar porque yo me siento su papá estaba un poco alterado pero realmente lo comprendo porque yo soy madre y si a uno de mis hijos le pasara algo que no lo encuentro yo diría más de ahí me pondría peor pero yo le pido a todo el que la pueda ver el que la vea que por favor Emily donde te encuentre ya no nos hagas sufrir más danos luz dinos donde está que todos estamos pasando un momento difícil todos te estamos buscando pregunta pregunta ya no voy a seguir oyendo porque la verdad que es molestoso pero pregunta ¿por qué ellos dan por un hecho de que ella está escondida? ¿por qué no dan por un hecho de que alguien supuestamente cuando él la dejó en el cruce la mató? ¿por qué ellos creen todo lo contrario de lo que cree todo el mundo que ella está escondida? ¿por qué dan ese comunicado que se ve realmente preparado de que aparece donde quiera que estés? el hecho de la negación del asesinato es más que sospechoso por parte de ellos porque si usted fue irresponsable y dejó una niña a una joven embarazada de cinco meses ahí para que le dio un dinero para que cogiera un carro usted puede sospechar que alguien también la maltrató o que alguien la mató o que alguien quería violarla porque usted la dejó en un cruce entonces ¿por qué usted supone lo más mejor que ella está escondida que no quiere decir nada? ojalá sea así ojalá sea que ella esté escondida ojalá Dios que ella esté escondida y que esté bien ella y el embarazo vamos a ver quién llama ¿Aló? la doctora habló aquí ¿la? la doctora ¿qué doctora? la que la atendió dice que la atendió que ella se marchó y que no volvió a responder bueno se cayó esa llamada tenemos también el video de la doctora que se llama Annie Lisset Taveras que la atendió pero que yo lo que no entiendo dice que los resultados van a estar pero que resultados si sabía si eran de cinco meses ¿cuáles son los resultados? no entiendo cuando dice la mamá la señora Marlene Martínez que dice que los resultados se los darán en unos días porque se supone que ella ya sabe que tenía un embarazo de cinco meses ¿qué resultado le iban a dar? si ella ya sabía ¿eh? asume la doctora que fue la mamá del joven que se las repidió y que llegó a ella por la madre del joven pero mándeme el video para yo pasarlo aquí porque no hacemos nada que tú me lo digas si no me manda el video ahora vamos a buscar el video que hay de las estamos haciendo una especie de trabajo de investigación en el aire a través de Facebook Live porque precisamente eso es lo que hacemos nosotros recopilar toda la información que haya lo que dice la mamá lo que dice el fiscal lo que dice el periodista lo que dice la prensa etcétera etcétera para después ir recuperando toda esa información y crear la historia buenas hola buenas si buenas si buenas me oyen si si es Nuria voy a hablar con Nuria es ella es ella Nuria aquí presente dígame Nuria yo soy una ciudadana dominicana estoy en Italia esa familia te necesita dale una ayuda gracias gracias por eso voy a tratar pero las autoridades pueden más que yo porque las autoridades tienen todo el poder yo lo que soy un programa de investigación entiendes pero realmente el poder la tiene la mujer con mucho corazón me lo mandaron ya ok gracias muy amable cuídese mucho gracias ok vamos a ver efectivamente la paciente estuvo aquí el lunes a eso de las 3.30 de la tarde acompañado de su madre la cual vino para iniciar sus chequeos prenatales el día de la consulta se evaluó la paciente se le realizó una sonografía que reportó que tenía un producto de 22 semanas y se le indicaron las analíticas correspondientes de una embarazada para verla el viernes en horas de la tarde con todo el expediente ya completo después de ahí la paciente se marchó y no volvimos a tener contacto con ella ni con la madre ¿cuándo fue el vínculo que hay entre usted el joven y la madre de este joven efectivamente la paciente llegó referida a mí por la madre del joven la señora Marlene ella es prima de mi mamá como ella me conoce sabe que yo laboro aquí pues me llamó para informarme que la joven estaba embarazada y yo le dije que no había ningún inconveniente que la enviara al centro para entonces nosotros hacerle una evaluación y tomar conducta en cualquier problema que la joven tenga pero realmente la joven no tenía nada y se envió a la casa solamente con los medicamentos correspondientes a una embarazada que el miércoles yo no estaba aquí en el centro yo estaba en otro centro que laboro en horas de la mañana entonces no sabría decirle si realmente el vino o no porque la cita era para el viernes los médicos al igual que nosotros estamos desvinculados totalmente de eso porque nosotros le brindamos el servicio como un ginecólogo ya de ahí no pasó más nada ella se inició con nosotros como médico general del centro y siempre estuvimos pendientes de ella porque desde comenzó a trabajar como médico general de emergencia y siempre estuvimos pendientes de ella incluso yo le decía a ella que ella me iba a heredar porque parece hija mía ok o sea nos parece bueno ustedes ven que cuando la ginecóloga habla con seguridad no da la sensación de mentira que está mintiendo aló 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 dígame aló dígame dígame ah se cae cuando yo le hago así bueno yo creo que ya déjeme ver aquí dice que tienen que ir presos el novio la mamá bueno eso es lo que quiere la gente pero la justicia ustedes saben que tienen que tener mucho más cuidado o sea no es lo que se quiera sino que se pueda probar buenas ¿quién habla? sí buenas buenas ¿quién habla? habla Julie ¿quién? Julie Julie cuéntame habla con fuerza ¿qué pasa? ¿sabes algo? aló Julie se cayó aló buenas buenas sí buena ¿quién es? muy buena de Puerto Rico ah pero cuánta gente de afuera cuéntame dime aunque aunque uno está viviendo en otro país ¿qué? aunque uno está viviendo en otro país siempre estamos yo sé que no hay cosas que esté más pendiente que un dominicano fuera de su país de lo que pasa aquí y nos unimos con la causa ¿me entiendes? claro mayormente tú que sabes de eso yo pienso que en este caso estamos buscando a la autoridad y hay cosas que uno dice que para acá no pasa no acá es Puerto Rico un niño de hace 13 años lo mataron dentro de la casa de su madre y su madre le dijo que se cayó de la cama y hasta ahora en este caso no ha sido suicidio entonces da gracia a Dios que por lo menos las autoridades ya están teniendo conocimiento y pisa de lo que es este caso ¿me entiendes? y este es un caso que el país tiene que entender que es un caso muy delicado sí es muy delicado a lo mejor el fiscal que dijo aquí no están para allá para el vertedero a lo mejor el fiscal que hició no ellos están en el vertedero ese sí él me lo reconoció que están en el vertedero sí pero tú sabes qué pasa que muchas veces no se dan la investigación porque ese muchacho se lo pueden matar para dentro del mismo caso a la autoridad bueno eso es lo que dice el periodista de nosotros que lo iban a linchar ¿entiendes? y acuérdate que las autoridades necesitan que este muchacho esté vivo para ti de la investigación está bien pero yo sí es verdad tiene toda la razón entonces yo yo estudié investigación y yo pienso que este muchacho es parte clave y no hay que cuidarlo ¿entiendes? porque el proceso tiene que terminar y es un proceso largo la cual va mucha gente implicada en eso no solamente él solo bueno no sé vamos a ver porque esto es un misterio que todavía no sabemos gracias por su llamada gracias y cuídese porque Puerto Rico no está fácil mucho problema económico en Puerto Rico que bueno gracias ya la última llamada señores ¿qué? aló aló sí buenas doña Nuria sí estoy viendo su programa de hace rato gracias mire le quiero hacer una observación en el video de Marlon hay un momento en el video 3 en el minuto 3 él dice algo bajito por favor de cifras que él dice y hablamos sobre ese tema déjame ver oh gracias ¿cuál es tu nombre? eh José hola José ¿te dicen Michael? sí ok gracias tú veas yo adivino adiós vamos a ver espérate ¿en el qué? ¿en el punto qué? ok vamos a ver vamos a ver ¿en qué? ¿2-10? 3-10 3-10 pero 3-10 3-10 3-10 3-30 3-30 ok va vamos a ver 3-30 dice 3-30 mi familia mi familia y su familia conversaron conversaron entre nosotros y dijimos que íbamos a tener el apoyo de todos juntos ya con el que tengamos el apoyo juntos y la mía que se sube seguítelo más bien adelante para poder tener el niño yo le quiero hacer un llamado ahora 3-30 lo que voy a poner es 3-30 que por favor vamos 3-30 otra vez 3-30 me dijeron 3-30 o 3-10 3-30 o 2-30 estamos preocupados por 3-30 otra vez vamos a ver espérense 3-48 vamos a ver va para allá ahí está 3-30 ahí ve 3-36 vamos a ver mi familia y su familia conversaron conversaron entre nosotros y dijimos que íbamos a tener el apoyo de todos juntos bueno me lo van a buscar lo que decía este joven aló me estás viendo lo que tenemos aló si buenas si buenas si buenas el video en el que habló el chico antes es en el que está la madre ah en el que está la madre y que usted sintió ahí que usted vio ahí bueno en el video se puede observar que él cuando la madre está hablando si si tú si tú si tú observas él 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 mueve la boca ya lo se siente cuando él dice yo la asesiné ah eso mismo se ve eso mismo que pues espérate no me quédate callada no hable nada vamos a chequearlo vamos a ver esto que no siga vamos a verlo vamos a verlo espérate entre bien ahí ok ok dale a play donde ahí ok allá voy ahí va dale a play cállese todo vamos ahí la ex la novia de mi hijo actual lo que ayer ellos si se ha comentado cosas que no son ellos no fueron hacia el nacional la mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana mañana no yo no creo que él diga eso ella tenía 5 mil no todo el mundo es que se declara tú tienes que verlo bueno eso es lo que vamos a buscar una gente que sepa leer las cosas lo viste los labios se leen claramente cuando dice la sexilla buscamelo otra vez no él hace señores él hace pero podemos buscar una gente que sepa leer los labios vamos a llamar al instituto sordo mudo y van a darle ese no 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 ¿qué? ¿qué? no él lo dice claramente aparte de que la madre siempre habla en términos pasados si no eso está bien pero acuérdate que acuérdate que espérate pero que ayer ellos si se han comentado cosas que no son ellos no fueron hacia el nacional la mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan espérate yo pueden hacemos un zoom de eso ven maico hazme un zoom de eso hazme un zoom de él hazme un zoom aló 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 sí espérate tú está ahí ya pues gracias lo voy a poner en el slovo lo voy a poner más acercado a ver lo voy a acercar a ver dámelo un zoom aló 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 yo estoy brutis hoy aló hola aló voy a hacerle un zoom dime vamos a ver vamos a ver corre la novia de mi hijo actual lo que ayer ellos si se han comentado cosas que no son ellos no fueron hacia el nacional la mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer ay si y los resultados se lo entregan mañana mañana yo no puedo decir pero porque el cerebro es una cosa muy grande porque tú no puedes acercarme a la boca no lo puedo ok en el grupo te mandamos el video pero no tiene audio pero más cerca si no déjame ver porque oígame uno como ya uno más o menos cree que lo que dijo uno ve que dice eso pero realmente uno tiene mucho cuidado yo voy a mandar ese video ahora al instituto sordo mudo para que gente de terapia llámate ahora al instituto sordo mudo para mandar ese video vamos a ver aquí vamos a ver hazme un acercamiento ahí ay si ay no espérense vamos otra vez espérense espérense el cerebro de uno es muy grande espérense vamos a ver mira el movimiento yo no sé si el subconsciente lo traicionó o el subconsciente nos está traicionando a nosotros vamos a ver vamos a darle otra vez pongan atención anda el diache ponlo otra vez que ahí lo moví espérense vamos ahí espérate que hay ahí ahí un momento que tú ves tú no estás viendo ahora tú estás viendo eso que tú ves que dice hola buenas tardes Nuria soy pequeña Castilla yo creo que él dice previo a lo que la mamá está comentando es antes de ayer porque antes de que la mamá lo dijera antes de ayer vamos a ver ahora con esa nueva cosa a ver si dice antes de ayer vamos a ver sí a ver espérate creo que es antes de ayer él lo dijera antes de que la mamá hace una pausa ok vamos a ver ajá sí también puede decir antes de ayer en verdad sí no es verdad tienes razón la mente está jugando con nosotros sí la mente está jugando con nosotros alguien dijo eso y ya yo veo eso pero ahora que tú dices antes de ayer también yo puedo ver antes de ayer pero como quiera que sea voy a confirmar con un experto en 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 eso en la boca para que me confirme si dice antes de ayer o dice porque sería sería de película casi que él dijera yo lo asesiné o sea es muy cosa muy cuesta arriba la verdad muy cuesta arriba ajá lo que sí me gustaría resaltar es que bueno si vemos el video completo como ya lo hemos visto en varios medios de comunicación incluido aquí también nos damos cuenta que el subconsciente traiciona a la mamá del chico de hecho ella habla de la niña en pasado como si ya ella supiera que la niña estaba muerta ya no está claro ya eso lo dijimos y además el socorrido mensaje de que por favor donde quiera que estés o sea dando la sensación de que está escondida la única que piensa que ella está escondida es ella que digo yo hace un rato que ojalá sea así que tenga razón que se amargó y se escondió en un sitio y tiene una semana escondida hay que rezarle a Dios que sea así que haya tenido alguna depresión alguna situación y se haya ido a un retiro donde una tía lejísima que nunca vio televisión nunca vio nada pero que ella lo dé por hecho solo eso y que hay un llamado que donde quiera que tú estás es como para evitar sospechas hacia ellos lo que hace que sea más sospechoso todavía porque usted no puede determinar que eso es así ¿me entiendes? sí aparte de eso ella quería crear un perfil del hijo el niño estudió en Harvard es educado es esto y en lo otro como para hacer que la sociedad entienda que un niño de su categoría de su clase social y de su educativo no sería capaz bueno ahora que tú dices eso me recuerdo el asesinato de Mario José Arredondo y el asesino Mario Arredondo fue con la familia a buscar al niño y ese mismo cuento que dice él de que a ella le dejó un cruce él decía que lo había dejado en la bolera en aquella época ahí en la Abraham Lingo que todavía sigue en la bolera y que se lo dejó y que vio un señor extraño ahí que cuidado si fuese que lo secuestró pero él Mario Arredondo fue y buscó y fue con los padres etcétera etcétera o sea que se involucró en el equipo que estaba en la búsqueda del niño así mismo es solo las investigaciones gracias a ti solo las investigaciones que puede hacer el DICRIN y nuestro amigo Lee Curgo que puede salvar este caso porque aparte del testimonio de ellos que yo veo que no van a dar ningún testimonio porque si están diciendo lo que están diciendo no sé qué cambie llega un acuerdo con la fiscalía de negociación Lee Curgo es el único que puede saber la verdad porque Lee Curgo en la tecnología puede determinar con un mapeo dónde fue la última vez que él habló ella dónde fue la última vez que habló todo eso ya debe tenerlo la policía nacional porque así fue que son los asesinos de Claudio Nasco o sea que definitivamente solo con el mapeo de su celular se puede determinar en los lugares donde él estuvo y cuándo fue la última vez que recibió una llamada de ella etcétera etcétera hay que esperar porque yo creo que la tecnología va a resolver este caso porque encontrar el cadáver solo no va a ser suficiente cuando veo la actitud de ellos diciendo de que son inocentes y que él lo dejó en un cruce ciertamente recuerden ustedes que cuando habló habló todo el tiempo con la mirada abajo un síntoma sine qua non de culpabilidad de algún tipo de culpabilidad yo no digo de asesinato pero de algún tipo de culpabilidad nunca pudo mantener la mirada fija y en lenguaje de cuerpo eso significa mentir cuando usted baja la mirada señor mío usted tiene algo pecaminoso algo algún disturbio tiene usted así que eso es así bueno hemos hecho aquí un periplo de lo que ha pasado con este caso lamentable como he dicho yo vamos a mantener vamos a mantener a través de NSDN la cobertura de este caso y nosotros el sábado a través de Colorvisión y después el lunes vamos a tener vamos a darle también seguimiento a este caso nos hemos extendido un poco más gracias por haber estado con nosotros por habernos llamado por el fiscal haber recibido la llamada y nuestro periodista también que no sé si estaría de más llamar al periodista una vez más antes de terminar porque comenzamos a hacer déjenme llamarlo a Félix vamos a ver antes de terminar esperen un momento estoy llamando a nuestro periodista hola es Nuria Félix estás en el aire ¿qué ha sabido ahora antes de terminar la transmisión? Nuria Nuria sí llámalo al otro número anda el DH ¿quién me habla? es el camarógrafo yo ando por otro lado ahora ah lo que pasa es que el otro el otro número me dijo que se le estaba acabando la batería yo le pregunté al fiscal y él me dijo que eso no era verdad Dios mío qué barbaridad bueno ¿tú lo viste? ¿tú lo viste a él? ok gracias si la guardaron lo que pasa es que no la tengo aquí y no me la han dado pero ya la pasamos por NSDN pero no la tengo aquí en este momento para enseñársela a los amigos está bien gracias ok ok bueno como saben ustedes esto ha sido un poco así improvisado vamos a llamar entonces a a Félix vamos a ver a Félix Antonio Vargas que es nuestro para antes de terminar esto chequear esto es el servicio de buzón de mensaje para bueno ya nos vamos a mantener a tanto de este lamentable caso que pinta que no va a terminar bien así que buenas tardes y nos mantenemos en comunicación a través de NSDN a través de nuestras páginas y nuestras redes y el chabado si Dios quiere a través de nuestro programa buenas tardes gracias Gracias.